Alguien es arrestado, inocente, entonces tenemos que buscar la forma de que arresten a alguien que no es, ¿no? Tal vez así, igual como está, pero después de que él dejó el arma, no, el duque la tocó. Perfecto, entonces ahora piensa el detective que fue el duque, entonces justo así, aquí arresta al duque, pero es inocente porque él no mató a su esposa, ¿me expliqué? Siguiente.